Con la doctora Carola Eliotti, como siempre, hablamos de tratamientos de belleza. Yo les diría que es un momento para apagar el celular y dejar todo afuera y ponerse en manos de alguien experto que acompañada de música especial, aromas especiales, una música tenue, nos transporta a otro lugar. Nos permite descargar tensiones, sacar esos dolores musculares que nos agobian, la sensación de cuerpo pesado y salir renovadas de nuevo a la calle. Hoy hay una gran variedad de masajes relajantes y descontracturantes. Las imágenes ya lo están mostrando. Exactamente. Entre la variedad que nosotros ofrecemos, yo te diría que es un masaje muy solicitado, el masaje con piedras, porque al mismo tiempo que nos permite relajar los músculos por el calor de las piedras, es súper agradable, las pacientes se duermen. Pueden hacerse este tipo de masajes o el masaje tradicional relajante de todo el cuerpo, desde los pies hasta el cuero cabelludo. Tenemos tratamientos dentro de esta división en los que además de mimarnos, podemos tener un efecto terapéutico, como la olivoterapia. El tratamiento ideal para humectar la piel de todo el cuerpo, después del verano, con el sol, la pileta, el mar. La piel está súper deshidratada, necesita este shock para recuperarse. Y hay que aprovechar este mes de la mujer, indudablemente. En este mes, qué mejor que regalarse un poquitito de estos momentos en un área de spa. Es fantástico. ¡Gracias!